Las montañas de mi tierra, me van a escribir en mis hijos. El título de bachiller con profundización en pedagogía. Caras de felicidad se vieron en los diferentes escenarios donde se realizaron graduaciones, donde las instituciones educativas, rurales y urbanas brindaron su mayor esfuerzo para que estos más de 300 graduados recibieran junto a sus familiares el diploma que los acredita como bachilleres. En total tuvimos 314 estudiantes que se graduaron de las diferentes instituciones educativas urbanas y rurales y de los centros educativos rurales, quienes tienen convenio también con las instituciones educativas rurales. Entre los graduados de este año se encuentran 10 de la zona más alejada del municipio, como lo es la selva, 13 bajó el convenio con el Consejo Noruego, Arando la Educación, en la institución educativa rural Jaiperá y 7 más normalistas superiores. Para resaltar, tuvimos la primera promoción del Centro Educativo Rural Vázquez. Se graduaron 10 estudiantes del Centro Educativo Rural Punta de Ocaidó y de la sede principal del Centro Educativo Rural Vázquez, todos ellos como bachilleres académicos. Nosotros tuvimos 13 estudiantes del programa Arando la Educación del Consejo Noruego, ellos también en convenio con la institución educativa rural Jaiperá, que hacen parte del programa de reincorporación para la paz. Grandes expectativas tienen los jóvenes al terminar sus estudios secundarios y salen en busca de mejores alternativas, ya sea de estudio o de educación superior. Por ahora en el municipio se está trabajando para que haya opciones que les permita una mejor calidad de vida. Yo me siento muy feliz porque la verdad fue un logro muy difícil, pero pues al final sí, siempre se logra pues lo que uno se propone. Y las expectativas, pues seguir estudiando, salir adelante para ser una mejor persona y un mejor ser humano. Al principio pues se siente un poco extraño, uno se siente diferente toda la vida acá y pues uno sabe que ya va a salir, pero pues nos sentimos muy bien. Es algo satisfactorio, si la verdad es satisfactorio y nos sentimos bien pues continuar con los estudios y todo lo que tenemos planeados, esperar a ver que sale. Al momento tenemos varias ofertas con el SENA, en la cual ya nos dieron respuesta de los aspirantes a técnicos en salud pública. Hasta el momento hay 76 inscritos quienes van a iniciar todo el proceso de selección con el SENA. Aún estamos a la respuesta de los estudiantes que fueron aspirantes a la técnica en, que aún estamos a la espera de la proyección para el 2022 y esperamos que los estudiantes que ya recibieron su título puedan acceder a los estudios de educación superior acá en el municipio.